Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partito de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Gracias. ¡Gracias! 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 Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. La verdad es que el ambiente no parece el de un partido. Esto sí, es así. Todos sabemos el nivel que asesoran ambos equipos. Y el público que se ha dado ciencia espera un buen espectáculo. Si es que es normal. Espero que los jugadores estén a la altura y nos regalen un encuentro de quilatas. Aunque, pensándolo bien, pensándolo bien, a estos competidores de élite no les gusta perder, pero ni al parchís. ¡Arranca el partido! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Elijo a Matt Hummels, defensa casi, casi perfecto para mí. Porque no es que sea muy rápido en corto, pero es inteligente, es muy técnico, tiene una gran influencia del medio campo. Por cierto, Hummels, cuando su equipo sale con la pelota, eso es muy importante, hace buenos marcajes, es buen defensor. Como central, me parece de lo mejor del momento. Pues sí, seguro que deja huella en el campo, tanto en el suyo como en el de los rivales. Hacia atrás, y la juega hacia la izquierda. ¡Vinicius Jr. ¡Ahí va el disparo! Han hecho falta, peligrosa, muy cerca de la área. Es penalti claro, y el índice del árbitro lo señala categóricamente. ¡Bien! ¡Que protesten si quieren! ¡Pero no se puede defender lo indefendible! ¡Gol! ¡Marca y hace el 1-0! ¡No ha dudado ni un segundo! El portero adivinó la instrucción perfectamente, pero no ha conseguido ubicar el gol. ¡No ha dudado ni un segundo! ¡No ha dudado ni un segundo! ¡No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto! Venier Rüdiger Alaba Rüdiger la controla Valverde Vinicius Junior Muy buena Triquiñuela Juega hacia la banda derecha ¡Un tesoro rivalita de Tato! Defiende a la desesperada Se mantiene firme con fuerza Pon el centro Decide jugar por la izquierda ¡Buen trabajo! Sabitzer Y se saca un centro raso Bellingham Y retrasa de nuevo hacia el portero ¡Azumel! ¡Azumel! Parece que sale de esa ¡Azumel! 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 ¡Bien Ceballini ¡Badón para arriba! ¡La manda al quinto pino! ¡Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda! ¡Azumel! ¡Badón para arriba! 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 Ha sido un buen intento, pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estaba pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos. Al verde. Camavinga, Málava. Esférico para Dani Carvajal. Al verde. Está bien situado para escaparse. Balón para Camavinga. Ahí está, para recuperarla. Camavinga. Suamedi. Cambia el juego a la izquierda. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Intenta quitársela de encima. Logra despejarla. Despejarla. Suameni. Bellingham. Un envío profundo que busca el segundo palo. Venier. Pases precisos y firmes. Carvajal. La juega hacia la derecha. La cuelga. Y aleja el peligro de momento. Reus. Reus. Esférico para Brandt. Una intercepción clave. La mata bien lejos para alejar el peligro. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego. El luminoso marca 1-0. Fielcro. Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Yo no tengo la temperatura. que no hay. No hay sino que él se puede hacer. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Reus. Fielco. Millingham. Millingham. ¡La recibe! ¡Comención! Defiende a la desesperada. Frank. Fielco. Frank. La devuelve al centro. ¡Qué sangre fría! Ahí viene el tiro. ¡Comención! 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 ¡Suelta para limatar! No ha sido el mejor de Karl Kastner. ¡Comención! 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 ¡C º! y manda un pase largo a la otra banda balón en largo Bellingham Mendy sube con poderío y envío hacia el área Royce ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión interesante balón menudo pase se ha marcado ha interceptado el pase tiene la oportunidad de contraatacar no se la puede llevar limpiamente y comete clara falta que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota Mendy Vinicius Jr Carvajal Bellingham juega hacia la banda vuelca a fuego la banda derecha a cuelga la mete al área se anticipa Valverde y otra vez a medio abre el juego a las bandas recibe el balón en una buena posición la centra Schulte Schulte Menier la manda arriba buena intercepción Bellingham Bellingham y ahí está el destinatario de ese pase Camavingham Camavingham Bellingham Pelota para Fede Valverde un toque sutil Valverde Brandt Pega fuerte hacia adelante Mendy y desbarata su ataque pase a la banda izquierda un centro que va directo al área hacen lo posible por atención con el disparo centro de Brandt intenta quitarse la de encima otro pase hacen lo posible por alejar el peligro intenta colarla la tiene la cota lo intenta ahí va el despeje muy bien hecho ha luchado a barato partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto pueden tener una buena ocasión menudo repertorio tiene este chaval un lante muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena Schulte intenta llegar arriba por la vía rápida no han tenido suerte con esa pelota en profundidad hizo bien ver el pase una lástima que la ejecución fuera tan mala es que no midió bien la distancia una gran jugada por la izquierda sacarán petróleo de ahí bellingham 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 recibe el balón a ver qué inventadora bellingham camavinda valverde decide jugar por la izquierda a mí me ha parecido que es córner pero no saque de puerta al final le van a molestar por esa falta no se complica la pelota encuentra bien a su destinatario prueba el disparo rois un balón atrás se quedó sin espacio retrasa la pelota juega hacia la banda buen fuego de pies carvajal pelota muy largo hacia adelante benicius jr muy buen despeje y además muy largo si el pase hubiera sido mejor podría haber enlazado una buena jugada hay una cosa clara los pases tienen que ser precisos siempre atención que está en zona de peligro bellingham y vuelta a empezar camabinda no ha sido el pase más preciso del mundo rodrigo vinicius jr rodrigo abre el campo la despeja sin complicarse benicius jr recibe el balón en una buena posición sabitzel la juega hacia adelante fielcroft álava pilota para bendir consigue salir esa entrada le ha costado la falta el árbitro tiene mucha paciencia lo deja simplemente en una charla defiende a la desesperada la oportunidad de nuevo sin suerte igualito que la última vez bueno una tras otra no ha sido gol de milagro pero que me siga así tanto igual cantar a la fuente fielcroft parece que sale de esa rudiger se ha sacado de la chistela un tiro libre el árbitro 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 Camavinga, la lanza hacia la banda, encadena pase tras pase con un juego precioso, se deshace del balón sin lujos, Camavinga, la curola ala, balón para Suameni, 15 minutos para que termine la primera mitad, vuelca hacia la derecha, balón dirigido a la banda y encuentra destinatario, consigue imponer su físico y acaba ganando el balón, Rodrigo, este es un mago del balón, esto huele a contraataque, Rois, la juega en largo, ojo a ese balón, llegará hasta él, más el que no, intenta abrir la jugada, Vuelta a empezar, seguramente la mejor opción, Alaba, Bellinga, se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión, Ben Sebaini, va a ser largo hacia delante, y la juega hacia la izquierda, gana el duelo esta vez, Valverde, ha defendido de una forma estupenda, muy bien hecho, intenta pasarle por encima, y lo consigue, Boca la pelota al centro de nuevo, Rois, la respira, vale, por poco, todos los milímetros, lo que ha hecho no está a la altura de su fama, Carvajal, y cambian de banda, buena defensa ahora, de espaldas a portería es totalmente inofensivo, y consigue arrebatársela, Carvajal, Vinicius Junior, balón para Kamavinga, who else, decide mandarla hacia delante, balón en largo, pues se la ha quitado, así se juega, Vinicius Junior, Rodrigo, Atención, que está en zona de Pelican, la ocasión parece una repetición del palo anterior. Saben que este es un buen momento de juego, y tienen que aprovechar para traducirlos en golas. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él, para apagar el incendio. Pelotazo en largo hacia adelante. Reus, bienvenido, ha visto la carrera. Sabitzer. Sabitzer, consigue conectar el pase, entra. Consiguen despejar el balón. FIULKROCH. La juega hacia la derecha. La juega hacia la derecha. Muy bien. Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. Vince Baini. Balón para arriba. Y llega tiempo para despejar. Rüdiger. Rüdiger. Con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta. Sobre todo ahora. Bien. La manda arriba. FIULKROCH. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Camavinga prefiere jugar el balón en largo. Se la ha robado sin miramientos. Carvajal se ha recorrido medio campo para unirse al ataque. Abre el juego a las bandas. La recibe. ¡Atención! ¡Le pega! Muy lejos ese contagolpe. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse hacia lo que pasa, pues que la defensa se repliega y se regrupa. el sobrec헤le. ¡Vamos! 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 En cinco minutos de la primera parte. Se le ha ido desviado. La juega hacia adelante. Reus. La dispara. Lo prueba de nuevo. Disparo directo a las manos del canterbero. Buen golpe, buen golpe, pero mala dirección. Y el balón va por el centro, justo en las manos del portero. Balón para arriba. Menuda intercepción vital. La pone arriba rápidamente. Malen. Un buen pase y podría colarse. Balón largo del portero. Rodrigo. Decide jugar por la izquierda. Vinicius Jr. Que ya se ha hecho notar en el encuentro. Venga hacia la banda. Venga. Venga. Belén. Bellingham. Base a la banda izquierda. Dentro cortado y se va a torne. La toca en corto. ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡Y de repente, una nueva opción de salir a la contra! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Pelotazo y largo hacia adelante! ¡Estaba fuera de juego! ¡Pelotazo y largo hacia adelante! ¡Cama venga! ¡Estamos ya en el descuento! ¡El silbato puede sonar en cualquier momento! ¡Belcevaini! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Alaba! ¡Y recoge bien el pase largo! ¡Rodrigo! ¡Royce! ¡Y la recuperan con rapidez! ¡Consigue salir! ¡Savitz! ¡Fielcroft! ¡Fielcroft! ¡Gran disparo, pero sin fuerte! ¡Es que hemos visto! ¡Es que hemos visto! ¡No se lo piensan dos veces ahora de disparar, eh! ¡Si lo voy a traer y cuenta con espacios vivientes, por qué no intentarlo! ¡Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda! ¡Fielcroft! 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 ¡Estaba a ojo a Vitor! ¡Mantiene en bien la presión, portando otro torno! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡El disparo! ¡Savitz! ¡Y la mata lejos! ¡Ganas! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Sin duda, esta primera parte ha estado marcada por el equilibrio y la estabilidad Si bien, uno de los dos equipos ha conseguido desmarcarse Se va con 1-0 al descanso Ha sido una primera parte tremenda, Carlos, eh, tremenda Y la segunda parte promete ser igual de apasionante Aunque el resultado seguramente imponga una dinámica algo distinta Eso sí me da la sensación Un fantástico partido de fútbol el que estamos disfrutando, desde luego Solo un gol de diferencia, 1-0 Ya estamos en la segunda mitad Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado en muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Al verde Está moviendo muy bien la bola ¡Espara! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! La defensa ha estado bien, eh No ha dejado sitio y evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Ha conseguido despejar la bola ¡Bienvenido! Ha visto la carrera Pues se la ha quitado ¡Así se juega! ¡La ha enviado a Marte! Abre el campo La controla y tiene espacio Centro al balón El árbitro deja seguir Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos Retrasa Pero qué bien la defensa Carvajal La domina Alaba Camavinda Alaba Puede tener ocasión si llega al centro Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Balón en largo Y consigue arrebatársela Valverde Bellingham Vinicius Jr. Manda un centro de lado a lado La cuelga El punto de penalti ¡Qué maravilla! Valen Ben Cevaini Chan La manda arriba Llega y se la lleva de calle Reims Reims Hoy peligro Menuda atacada El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa. ¡Mendy! ¡Vinicius Jr. ¡Balón para Vinicius Jr. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Gira de repertorio! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Mendy! ¡Balón para arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡Rüdiger! ¡Balón para Suameni! ¡Valverde! ¡Camabinga! ¡Pilota para Vendicius! ¡Parece que sale de esa! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Savitzer! ¡Sciulli! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Ludiger la controla! ¡Savitzer! ¡Camabinga! ¡La juega hacia adelante! ¡Mendier! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Consigue conectar el pase! ¡Mendy! ¡La controla Alaba! ¡Camabinga! ¡Alaba! ¡Un balón para Vinicius Junior! ¡Intenta colarla! ¡Consigue salir! ¡Qué buen juego de pies! ¡Será córner esta vez! ¡Vuelve atrás! ¡Cracias! ¡Intenta quitarse la de encima! ¡Vuelve atrás! ¡Bellingham! ¡Con Vinan muy bien! ¡Vale! ¡Pasan a la alternativa! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! ¡Vuelven las tablas al marcador! Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta, sencillamente excepcional. Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más. Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día. Y aquí tenemos otra muestra más. El partido se reanuda con tablas en el marcador. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, pero por ahora las han aprovechado. La igualdad de ambos equipos es máxima, ¿eh? Máxima. A ver cómo afrontan el final del choque. Esto será saque de lateral. ¡Val Verde! ¡Interesante balón! Carvajal quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Consigue conectar el pase! ¡Un despeje providencial! Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquizas y tampoco había alternativa. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Los pases se suceden muy rápido. Carvajal. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera. Será saque de esquina. ¡Kabura Fenas consiguió despejar! ¡La juega atrás! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Saque de puerta! ¡F나as! Rodrigo, supera la defensa y avanza Vuelca el juego a la banda derecha Golpea el espérico hacia la frontera Intenta el remate Pueden respirar, aunque no sé si mucho Suamedi pone el ojo y la pierna Valverde Carvajal Valen Bellingham Rodrigo, la juega hacia la derecha Golpea el espérico Gol, la ha puesto en el fondo de las mañas Vuelven a adelantarse La ventaja cae a su favor en el marcador Pase preciso al milímetro con gran finalización Bueno, vio el balón y supo donde quería que acabaran de golpearlo Está clarísimo Yo creo que pocos jugadores en la actualidad tienen esa capacidad de remate de cabeza Menudo gozo para el equipo Se colocan con una ventaja de un gol Mats Hummel La jugada pinta bien Buenas combinaciones y avanza Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad El Borussia Dortmund lo ha hecho muy bien ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio Bellingham Vinicius Jr. comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre No es ninguna sorpresa Si quieres que te caiga encima todo el equipo Solo tienes que animarlos con un gol Bellingham Va directo al corazón de área La mata al quinto pino Mendy Menuda energía tienen, ¿eh? Le están plantando cara al equipo rival con una presión asfixiante para intentar recuperarla arriba Hace falta esforzarse mucho para presionar así Pues sí, lo bueno es que sube el ritmo del partido Abre el juego a las bandas Retrasa Juega hacia la banda derecha Valverde Pueden tener una buena ocasión Reis Brandt Meliel Brandt Descobusca el remate ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para Fetoli Valverde Vence Baini Balón en largo No, no ha habido suerte Ahí acaba el ataque Pese al buen inicio de la jugada Y se ve obligado a retroceder Carvajal Balón para Suameni Alaba Vuelca hacia la derecha Rodrigo Rodrigo Juega hacia la banda derecha Bellingham Camavinga No pierden la posesión y combinan bien Pases precisos y firmes Pero que bien la tengo No han conseguido el trato para Los falta todavía un poquito de ritmo, eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de rato La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr Alaba Balón para Suameni Valverde Vuelca el juego a la banda derecha Bellingham La presión es asfixiante en este momento Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Y ahora deberían buscar un juego más directo Y ahí van de nuevo Miriam La juega hacia la derecha Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? El Borussia Dortmund Anda llamando la puerta del juego, ¿eh? A este paso acabarán marcando Rudiger Esférico para Dani Carvajal Balón para Bellingham Carvajal Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Se etapa entre la defensa La manda bien lejos para alejar el peligro La retrasa al portero Rüdiger la controla Rüdiger la controla Bellingham Mendy Balón para Kamavinga Suameni Vuelca hacia la derecha ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa Y la lanza en largo Y la lanza en largo Valverde Intenta colarla Demasiado para él Un buen pase Y podría colarse ¡Ahí va a disparo! La manda lejos Y no se complica Pase largo Hacia ¡Adelante! ¡Champ! Cortaron un nuevo saque de banda Bellingham Vinicius Jr. Recibe el balón En una buena posición ¡La pone! Reus Y la juega Hacia la izquierda ¡Oh! ¡Muy bien visto! ¡Muy bien visto! ¡Y la aleja! ¡Será saque lateral! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! Sin riesgo Para el portero Ha conseguido sacarse Un muy buen disparo A pesar de la presión Del defensa Pero se le ha ido ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Henrican! ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! Aplauda el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Y la cuelga. La bombea fuera de peligro. Pierde el vuelo físico. Desde ahí pueden llegar arriba. Bellingham. Manda un pase largo. La tienen otra vez y sin demora. No se complica. ¡Qué forma de irse! La recibe. ¡Qué buena posición! Aparente para alejar el peligro. Ese balón ha sido peligroso, la verdad. Carvajal, autor de una asistencia de gol. Los pases se suceden muy rápido. ¡Mélica! Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío. Rodrigo. ¡Mélica! Rodrigo. ¡Mélica! Balón para Schüller, la juega hacia delante. Suameni. Félican. ¡Veo la mano para el portero! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Y consigue recuperarla. ¡Se lanza al ataque! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Hacia atrás! ¡Pueden tener una buena cohesión! ¡Podría animarse a disparar! ¡Defiende a la desesperada! ¡Allá va el centro! ¡Salió el balón! ¡Hay cambio aprovechando que el balón ha salido! ¡La manda al quinto pino! ¡Branca! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡La entrada dura! ¡Limpia! ¡Interesante balón! ¡Parece que se ha salido! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! ¡El Borussia Dortmund vuelve a meterse en el partido! Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero y con razón además, ¿eh? Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina. ¡Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina! ¡Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa de hockey! ¡Vio el portero adelantado y la Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo El Borussia Dortmund Ahora juega con todo a favor Eso sí, como están las cosas, creo que van a marcar antes Recibe el balón A ver qué inventa ahora Intenta colarla El juez de línea no levanta la bandera ¡Qué habilidad! Mete un centro Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro ¡Saque de esquina! Intenta quitársela encima ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! Ha conseguido despejar la bola Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades ¡Hale! Menú va a buscar mortería No ha conseguido más de realizar la ocasión Royce, seguro que entiende que podría haber geniquitado el partido y ahora lo posible por no perderlo ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Y ahí va el pase! ¡Ya es suya! ¡Otra vez! Rudiger Valverde Esférico para Dani Carvajal Irán con todo para tratar de llevarse la victoria ¡La centra! La banda bien lejos para alejar el peligro ¡Buen trabajo! ¡La juega! La despeja sin complicarse ¡Buenham! ¡Un balón maravilloso! Ha estado atento y corta la jugada Y concede tiro libre Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interés pita por esa falta El nivel de intensidad, os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas Conseguirá recibir ese balón Avanza con decisión ¡Vale! Gran ocasión que no han materializado Tienen mucho merito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto Está claro el objetivo que tienen en mente El portero la manda lejos Busca el desmarque con un pase largo Esa podría haber sido su última ocasión Vinicius Junior Consigue conectar el pase Carvajal se está matando a correr Intenta despejar la pelota Y le hacen falta El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área A eso le llamó sacrificarse por el equipo La defensa quedó protegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo directivo, la verdad ¡Volvera la voz o reúne! Más lláportes al final de su punto ¡Volvera la voz o reúne! ¡Volvera la voz o reúne! Pense Baini Balón largo intenta superar la línea de centro Rodrigo Vinicius Junior La pelota encuentra bien a su destinatario El nivel de intensidad, os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas Valverde El balón largo cruza de una banda a otra Pase a la banda izquierda Tienen mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando Llegados a este punto Está claro el objetivo que tienen en mente La recibe, atención ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido La banda arriba Bienvenido Ha visto la carrera Vale, lo ha empiñado Fuera de fuego Cometes en fracción y regaló la falta Rodrigo Valverde, intenta jugar con él, pero se ha anotado la falta de comunicación entre ellos. Meliés, pelotazo y largo hacia adelante. Vinicius Jr. consigue salir. ¡Bueno disparo! Parece que ambos equipos se contentan. Esa entrada le ha costado la falta. No tengo claro lo que les pasa por la cabeza. Es que no lo sé. Pero está más que claro lo que necesitan ahora mismo. ¡Dentro ya! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Meliés. Suameni. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanza. No tenía intención de dejarlo pasar. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. Se ha hecho esperar. Puede ser definitivo. ¡Es impresionante que la portería todavía siga en pie! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡No! 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 Han culminado la remontada Ahora les toca conservar la ventaja Bellingham decide jugar por la izquierda Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Ese balón en largo tiene dueño Camavinga Bellingham Un buen pase y podría colarse Y la cuelga Defiende a la desesperada Menudo repertorio tiene este chaval Juega hacia la banda derecha Vuelca el juego a la banda derecha Recibe el balón en una buena posición ¡Rodrigo! Una ocasión despediciada desde una muy buena posición El partido se va a reanudar tras el cambio Vence Baini Ahí cortan la jugada de Ray Boca atrás Rüdiger Valverde Balón para Camavinga Decide mandarla hacia adelante Pase a la banda izquierda Pases precisos y firmes Pues no va a poder irse de su par Solo queda dejar pasar los minutos Porque esto parece pisto para sentencia Cambia el juego a la izquierda Dentro Medina Busca la volea Se oyen los suspiros en la grada Retrasa la pelota Modric Camavinga Carvajal Vinicius Junior ¡Vinicius Junior! El portero lleva siempre las de ganar en estos valores Vinicius Junior puede hacerlo mejor Siempre y llanamente La ocasión era brutal Haller Reus Balón para arriba El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Editing El portero lleva siempre la vuelta a la primera vez La primera vez Recuerda Real La primera vez Encuentro El portero Subtitel El portero Gracias. 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 Gracias.